...partido socialista porque la unión de todos esos partidos a quien puede hacer caer es a este señor que está en Moncloa, repito, sin haber pasado por las urnas. En línea de lo que decía Jesús Ángel, vamos a ver lo que pasa a futuro. Es decir, que esta manifestación sirva de algo. Lo de la bandera española está muy bien, nos representa, un día muy festivo, pero Ciudadanos, en Barcelona, apoyó una iniciativa de Esquerra para acorralar a la ultraderecha. Entonces, ahora venís, os hacéis la foto, muy bien, porque parece que no os queda más remedio, venís con banderas de Europa. ¿De qué Europa? La Europa que protege a Puigdemont, a uno de los golpistas que debería estar el martes 12 sentado en el banquillo para ser juzgado por atentar contra la Constitución. Bueno, pues entonces, un poquito de coherencia. Es decir, a partir de ahora, cuidado con los fuegos artificiales, cuidado con las fotos, cuidado con la escenografía y vamos a los hechos. Y que a partir de ahora, también, a Pedro Sánchez le hemos pedido elecciones, pero a ustedes lo que le pedimos es mucha coherencia. Ya estamos hartos, ya estamos hartos. También ahí, me una a lo que decía Guillermo del Valle sobre el tema del Partido Popular. Que hasta hace poco un gobierno del Partido Popular decía que no había adoctrinamiento en Cataluña, que eran casos aislados. Bueno, pues yo espero que... ¿La operación Solaya? Yo espero que esta manifestación, a partir de ahora, sirva para que haya una unidad de verdad. Manuel Valls no se quiso hacer la foto. Manuel Valls quiere ser candidato a Barcelona. ¿Con qué? ¿Con el apoyo de Esquerra?